Y pasó como dijiste. Cuando Demir me vio, quedó petrificado tal cual. Era de esperarse. Lo imaginaba. Esto apenas es el principio. Ahijado, no nos vamos a apresurar. ¿De qué hablas? ¿No hay que apresurarnos? No lo comprendo. ¿Ellos intentarán asesinarnos? No. Eso jamás va a pasar. No se los vamos a permitir. Pero ahora no vamos a matar a nadie. Y no responderemos al atentado que cometió Demir. Padrino, yo te lo prometí. No voy a dejar al hijo de Demir sin su padre. Y lo voy a cumplir, no te preocupes. Pero eso no significa que Demir se vaya a salir con la suya, padrino. Así es como se habla, mi querido Yilmaz. Eres el vivo ejemplo de tu padrino, Ahijado. No vamos a dejar que Demir se salga con la suya. Va a recibir el castigo que se merece. Pero con cuidado. Con cuidado y con cautela. No hay necesidad de apresurarnos, ¿entiendes? Créeme, él va a aprender la lección, Yilmaz. Y te lo puedo asegurar. Sí, como tú digas, pero no todos aprenden. ¿Cómo sabes que él va a aprender? Sé que lo hará. De la vida, si no de nosotros. De la tierra, si no de la vida. Pero va a aprender su lección. Créeme, la vida es la mejor maestra de todas. Su método para enseñar es increíble. Todo el mundo aprende, Yilmaz. ¿Sabes de quién es esa voz? Por supuesto, de Sadriel y Sik. Me encanta. También el maestro Ejana. Mi artista favorito. Tiene una voz increíble. Tiene una voz increíble. Tiene una voz increíble.